Presidente de la Federación de Entidades Rionerina, se va conociendo ya índices de la inflación, se va conociendo índices de la pobreza, índice de la niñez, 58% y moneda, 41% de pobreza en la Argentina, realmente números muy, pero muy alarmantes. Walter, querido, ¿cómo te va? Bienvenido a Signos, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás, José? Saludos para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Bueno, ¿estás listo para el sábado? Ya le dije a Ian que tenemos que responsar la voz, que arrancamos el sábado con Sentí Pasión, programa deportivo, que vamos a tener información, los últimos momentos van a estar con Carlitos Aguilar, de información, pero nos vamos a basar al deporte y lo vamos a tener en la carrera directamente a Walter Sequeira, que nos va a ir informando cómo va la carrera de Mountain Bike. ¿Está bien, Walter? Ahí vamos a estar ayudando a Eduardo, a todo el equipo, la verdad que esta carrera se ha hecho importante y la verdad que viene mucho a visitar este estilo con su familia, a profesionales. Ya tenés, decía Eduardo que ya tenés gente en el hotel ahí que viene a correr. También ahí tenemos gente acá en el hotel que viene a correr, así que la verdad que estas cosas son importantes justamente para este fin de semana, ¿no? Qué bueno, qué bueno realmente todo esto y que nuevamente lo hemos dicho muchas veces, Walter, que el turismo va de la mano con toda esta clase de eventos, sociales, culturales, deportivos, religiosos, tiene que ir todo de la mano todo esto, ¿no? Sí, hoy más que nunca con la situación económica del país, hoy hay que trabajar mucho relacionado al turismo en las distintas actividades, al turismo de religión, al turismo del rural, al turismo de cultura, el tema de tras carrera, lo mismo que las cinco horas del pejerrey, todas estas cosas suman, ¿entendés? Entonces siempre hay que tratar de acompañar a quienes organizan estos eventos. Exacto, tal cual. Walter, bueno, comentanos esto, los índices que se están conociendo por CAME, que viste que está el tema de los taxis, ahí me comuniqué con los chicos de prensa de CAME, agradezco que a través tuya me dieron las tarifas de los distintos lugares de taxi de la República Argentina y estamos con la última tarifa, somos los más caros de las tarifas que yo tengo acá, por lo menos, ¿me entendés? Increíble realmente, ¿no? Increíble, ¿no? Me mandaron de Mar del Plata, me mandaron de Carlos Paz, me mandaron de Cabas, ¿sí? Tengo de Córdoba Capital también, así que realmente, y esto es lo que hace que nosotros, porque te cuento, ayer cuando hice la nota de araño, ¿viste? Me llamaron y me retaron porque no pregunté por los taxis, y tenían razón, tenían razón que no había preguntado sobre los taxis al concejal, me había quedado, se me escapó la tortuga, ¿sí? Así que, pero bueno, ante eso me hicieron a laburar y bueno, ahí estamos obviamente con toda la información. Walter, quiero ir a los índices, contanos un poquito, y sé la preocupación realmente de CAME, y yo creo que estamos muy cerca, no sé si va a ser peor que la pandemia, ¿no? De esta mortandad de pymes que podemos llegar a tener. Esta mortandad de pymes va a ser peor que la de la pandemia, pero esto va a ser así por un montón de temas. Por un lado, los índices están dando todos mal, porque a todo lo que se va acumulando, más allá de lo que hay en la recesión dentro de la economía, tiene que sumar lo que está pasando con la electricidad, lo que va a pasar con el gas, el aumento que se viene del combustible, los sueldos que están por debajo de toda la realidad. O sea, va a ser un momento difícil, así como lo dijo el presidente de la nación, se está viviendo. Y abril y mayo, van a ser meses recontra difíciles. Va a haber que volver a... O sea, nos vamos a tener que achicar, tanto en una casa de familia, como en un negocio. A ver... Ya la familia, Walter, ya la familia se achicó. El otro día, hablando con gente, charlando, viste que hablas con la gente acá. Nosotros somos una radio muy popu, somos la radio nuestra. Una radio muy popu, ¿sí? Entonces, esta radio, el otro día me decía, mucha gente charlando, José, yo al mediodía tomo té, una leche, y a la noche comemos, ¿me entendés? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿No comer, entonces? No, bueno, fíjate los índices de pobreza, los índices de los niños, 50 y pico por ciento. La verdad que todas esas cosas te asustan y te hablan de que va a ser peor. O sea, que parece... Yo, lo único que no quiero es que la casta sea por nosotros. Lo único, viste, que me preocupa. Vos fíjate que la última pelea... La última pelea de la vicepresidenta era aumento sí, aumento no, de la vicepresidenta de la Nación. Fue la última pelea del Senado. Entonces, muchachos, y la gente se está muriendo de hambre. No, y la falta de trabajo. Fíjate, ayer Toyota sacó 400 empleados, sacó 400 empleados, así dar 1.700, porque tampoco se están haciendo las inversiones en todo lo que es la infraestructura, como ruta y todo. O sea, por un lado, vas a paralizar las obras. Muy bien, ¿qué vas a hacer? Vas a llenar el tesoro de plata con la miseria de lo que nos va a pasar a cada uno de los argentinos. Con esto vas a parar la inversión. O sea, es un momento difícil. Ojalá que le salga todo bien y que todas estas cosas sean para mejorar, ¿no? Pero es un duro castigo hoy a todo el ciudadano común, como a las pymes, porque... A ver, vos querés sacar que haya empleados ñoquis dentro del gobierno, bárbaro, bueno, sacalo a los ñoquis, ¿sabés? Sacalo. Ahora, vos estás achicando también, a ver, las inversiones en la ruta, las inversiones en infraestructura, que eso genera también mano de obra, genera un montón de temas. Hoy hay que poner las pymes en marcha. O sea, vos tenés un dólar de mil pesos, pero ¿qué pasa? Dicen que la gente saque los dólares bajo el colchón. ¿De qué gente me habla? A ver, habrá una parte que tendrá algún dólar, pero el trabajador no tiene dólares guardados. Y después, ¿qué va a pasar? Si hay mortandad de pymes, no hay quien genere mano de obra. Y si no hay quien genere mano de obra, ¿de dónde querés que la gente empiece a tener su dinero? O sea, es un momento complicado, José, no es nada fácil. No, 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 no. Todo el mundo lo estamos haciendo de la chica y de la chica y de la chica y de la chica. Walter, nosotros parece que ponemos, ponemos un casé, porque el otro día un oyente lo decía, siempre lo mismo, pero ¿qué quiere que ojalá pudiéramos hacer algo diferente? Dios quiera, podiéramos hacer algo diferente. Y vos tenés, porque con vos tuvieron una comunicación la gente de Río Salado, de acá de San Antonio Este, que también está Old Green, donde de 8 millones pasaron a pagar 18 millones de luz, y que si viene un aumento más, lamentablemente no puede seguir. Y culpa de todo eso no puede hacer una buena oferta paritaria a la gente. Entonces no hablemos de una empresa Toyota y todo lo demás. Ya la tenemos acá, y son 140 personas que tiene la pesquera. Ojo con eso también. No, ayer justamente tuvimos una reunión con el EPRE en Ashen, y es lo que uno pone arriba de la mesa. Entonces se está sacando que se paguen cuotas, porque se paguen cuotas, está bien, no vas a pagar cuotas, pero ¿qué? ¿Le vas a dar el aumento después del 8 de abril? Sí, cuando venga la otra factura, en poco tiempo tenés la cuota, es un recibo de la luz, con un... Mirá, para que tenga una idea, del 2011 al 2023, el 26.000% metió la luz. ¿Escuchá? 26.000%. No es una locura estas cosas. No, no, no. A ver, está bien, estaba retrasado, ponele, pero hoy, para mí, y para todas las pymes, y para todos los que realmente, igual que en Ciudadano Común, hay gente que en una casa pagaba 40, 50.000, le vino 200, 40.000 la luz. O sea, 120.000 por cuota. Y esperá que te venga el agua, y esperá que te venga el aumento del gas, el aumento del combustible que lo vas a tener ahora los primeros días. Es un momento complicado, es un momento que está complicado. Lamentablemente, a veces, que uno es recontra positivo, y tiene que dar esta noticia, justamente lo que preocupa, también ayer tuvimos reunión por Zoom con la CIP, para bajar los intereses resaltatorios, los punitorios, bajar todo, estaba el 15 y pico, por cierto, lo bajaron al 11 y pico. Hay un montón de puntos que desde la Federación, desde el CAME, estamos trabajando directamente con el Gobierno Nacional, y haciéndole entender que las cosas están mal en serio. Que no hace tan fácil, a ver, de cortarle la pierna a todo el mundo. Por lo menos, a ver, a acompañar, a ver cómo puede generarse trabajo, ¿no? Exacto. Walter, por ahí no está entendiendo el oyente. El LEPRE, la Federación de Entidades Reunerinas, lo que le reclama al LEPRE, hacer y tratar de que la empresa entienda la situación de las empresas. Por eso, habla el LEPRE, que tiene varias reuniones, que tuvo reunión con el LEPRE, para poder ir buscando una salida ante al próximo aumento, porque viene otro aumento más de la luz. ¿Entendés? Claro, que no le dé el aumento. En la audiencia del 8 de abril, que viene ahora el 8 de abril, que tendría que participar todo el mundo, por eso nosotros estamos subiendo a las redes, la Federación, cualquiera se puede anotar, y hablar como un ciudadano común, que te está pasando a vos. A veces tenía que pagar 40, ahora me vino el 200. Sí. Eso no es común, tiene que ir a la audiencia para que... Eso no es nada. Eso no es nada cuando... Porque hay 50 personas trabajando, que la paga el usuario, el usuario para que nos defienda, y en vez de que está, autoriza los aumentos. No, no, y otra de las cosas, que también en un momento, cuando estuvo la pandemia, se charló que el que pagaba con el aviso no tenía tanto recargo. Hoy pagar con el aviso, es un recargo grandísimo. ¿Y quién no paga con el aviso en la mano? Porque no llega, ¿me entendés? Bueno, eso se pidió ayer, que no pongan tampoco sus intereses, que no pongan eso, que le den cuota a la gente, eso se le pidió todo eso, después te lo voy a pasar, para que veas cómo se está pidiendo, y ver a la hora del 8 de abril, qué es lo que va a ser el depresor, ¿me entendés? Porque la verdad es que juega para nosotros, porque juega para la espera. O sea, le pagamos a gente, y que en vez de defendernos, nos pegan las orejas a todo el mundo, al usuario común, a las pymes, a todo el mundo. Entonces también demandamos a todos los legisladores, a los presidentes de los bloques, para que también defiendan este tema. ¿Y cómo está el tema con...? La cantidad de íchim que tiene la factura, ¿y cómo está con el tema de la legislatura? ¿Hay compromiso con los legisladores ante todo esto o no? Nosotros le mandamos la nota, le pedimos reunión, después si nos quieren dar, no nos quieren dar, ya hay problema de eso, lo vamos a validar también. A LEPRE le mandamos varias notas. Walter, que recuerdo que es la primera vez que tenemos cinco legisladores en el circuito, ¿eh? Es la primera vez. Está bien, por eso mismo, a ellos se les manda la nota para que ellos salgan a defender a quien los votaron. ¿Me entendés? Entiendan, que entiendan este tema también, porque esos son también los que tienen que defender. Pero te vuelvo a repetir, las 50 personas que están en LEPRE, las pagamos los usuarios para que nos defiendan, para que no haya afecto. Y parece que a nosotros no nos atiende. Recién ayer, a la federación, recién ayer nos atendieron antes de una audiencia, porque lo hablamos con Carlos Banaclor, con el Ministro de Producción, yo lo hablé con Alberto Guarentinec, digo, esta gente a nosotros no nos atiende y nosotros queremos darles las explicaciones y darle punto por punto cuáles son las necesidades que está teniendo el usuario común como las pymes. Bueno, ayer nos dieron la nota. Esperemos que entiendan y no acepten que haya un aumento después del 8 de abril. Esperemos, vamos a ver que la decisión nos van a tomar. Exacto. Walter, te dejo porque sé que estás laburando, amigo. Te mando un abrazo grande y cuando estamos en comunicación es en Tipación el sábado con la carrera de Mountain Bike, ¿sí? Ahí lo estaré moviendo. Te mando un fuerte abrazo para vos, para el equipo y para toda la vida. Ahí el saludo grande para Walter Sequeira, el que estaba del otro lado ahí con los índices que estamos conociendo de la pobreza, el tema del aumento de la luz nuevamente que se viene. Realmente... Gracias.